hola el tema que quiero someter a debate es una cuestión que a todos aquellos que tenemos un estudio personal con mejor o peor equipamiento pues nos preocupa nos intriga y a veces no llega hasta obsesionar desde que mezclamos en el entorno exclusivamente digital y es el tema de la suma final es decir hay una convicción generalizada que sumando la mezcla en el mundo analógico podemos conseguir pues todas aquellas todas aquellas sensaciones que perdemos supuestamente haciendo el bounce con nuestro secuenciador favorito que sea pro tools sea que veis no vendo el que más os guste pues hace unos meses tuve la oportunidad de mezclar un proyecto muy muy interesante de José de Castro que es un grupo que se llama Pasted Rice cuyo cantante es David Ross que aparte de tener una técnica vocal muy fina tiene un timbre muy original yo os recomiendo que le echéis una escucha pero lo que más nos interesa de esta producción es que es un desde el principio fue muy cuidada en cuanto a tomas de sonido y en cuanto a elementos presentes en los arreglos son unas mezclas muy pobladas con lo cual me pareció muy apropiado un ejemplo para hacer este tipo de prueba pues para realizar esta prueba lo que hice fue generar ocho stems estéreos y primero hacer una mini prueba dentro de la prueba es decir lo que hice es confrontar el bounce de la mezcla estándar la sesión de pro tools con un bounce hecho con los stems en la misma sesión nos puse la misma sesión invertida polaridad y se anuló todo es decir que hacer realizar la prueba con la sesión de los stems o la sesión del estéreo es exactamente el siguiente paso fue coger los stems y pasarlo al mundo analógico sumarlos en analógico es decir al principio pensé pasarlos por sumadores pero para que la prueba fuera más compleja más completa contratamos un estudio donde de verdad había una mesa de mezclas de las auténticas de centenares de miles de euros y entonces contactamos con un pecado que es un estudio que no tiene absolutamente nada que envidiar con los mejores estudios en el mundo tiene tres salas una con una ssl 9000 una con una nif vr y otro con una nif 8014 vintage modificada recientemente con unos módulos que son espectaculares nos ayudó a ver la prueba y por ello quiero agradecerle infinitamente a caco el ingeniero de pecado le mandamos los ficheros y después de haber seteado la mesa para que no hubiese diferencial de nivel entre canal y canal pues pasó los ocho stems estéreo y creo un fichero estéreo simplemente con la suma por esas mesas por lo tanto nos vamos a encontrar con tres ficheros un fichero que es el bones to disk del pro tools el original y las dos sumas con las dos quiero aclarar que esto no es no quiere ser una comparativa entre una prueba una mezcla in the box y una mezcla out the box como dicen los ingleses es decir no es una vez una comparación entre la mezcla digital una mezcla analógica simplemente porque mi forma de mezclar como la de otros muchos ingenieros con el pro tools no es solamente utilizando plugins que yo utilizo muy pocos en realidad si no es haciendo de a de cada track individual igualizarla y masterizar y comprimirla en analógico y volviendo a pasar a la sesión de productos de tal forma que las pistas ya han pasado por analógico y no se puede considerar una mezcla enteramente digital dicho esto os animo a que probéis escuchéis los ficheros que no es encontrar en mi blog pongáis vuestros comentarios y sucesivamente colgaré otro vídeo donde diré cuál es cuál porque claramente va a ser una prueba ciega es decir voy a poner 1 2 y 3 en cada fichero para que no haya ningún tipo de autosugestión porque uno se cree que está escuchando el NIF otro se cree que está escuchando el bones to disk del pro tools y diré cuál es cuál y sacaremos conclusiones que creo que van a ser muy interesantes